La leyenda donde está el dinero también se ha viralizado en el departamento de Santa Bárbara. Esta escritura ha aparecido en el municipio de Santa Bárbara, Chinda, Maguelizo, Kimistán, San Nicolás, Zacapa, Trinidad, Atima y otros municipios. Para el gobernador político de Santa Bárbara, representante del ciudadano presidente, dice que esto es normal, que las personas tienen derecho a criticar y a exigir. Todo hondureño tenemos derecho a exigir y a las autoridades, en este caso a nosotros como autoridades, al presidente, al del Congreso, al de las finanzas y a los que están al frente de esta situación, el pueblo hondureño tiene derecho a exigir a dónde se ha invertido esa cantidad de dinero que ha salido. Esto es algo, un derecho de la gente. Hay que pedir cuentas y hay que ir y verificar en los portales de transparencia de la Secretaría de Finanzas en qué se han invertido esos millones de dólares, ¿verdad? Deben de estar claros. Puede ser que se libre de las leyes de este país, que se libren de las leyes del mundo, pero los que han hecho un mal e incluso todos los que hablen mal de otro sin tener las pruebas, yo creo que pudiéramos ser castigados y las personas que en esta pandemia han hecho mal a nuestro pueblo van a ser castigados. Asustado, sí, así como lo oye, asustado se encuentra el director regional de salud en el departamento de Santa Bárbara, por la gran cantidad de casos positivos de COVID-19 en el departamento de Santa Bárbara. Ya se superaron los mil casos positivos y hay más de 50 muertos en todo el departamento. Esto debe de preocupar a la población en general, según el doctor Benjamín López Toro, director regional de salud. Ya vieron ustedes dos momentos de más de 50 y ahorita más de 70 casos de un solo. Nos asusta, pero es producto del trabajo que hemos estado realizando. O sea, cada uno de estas personas están aislados, cada uno de ellos está con tratamiento, cada uno de ellos ha investigado sus contactos y desarrollado el control del caso, que es lo que antes decíamos, cerco epidemiológico. Entonces, eso puede garantizarse de que tenemos, en cierta manera, controlada la situación. A más investigación vamos a encontrar más casos. No podemos desconocer eso. Y si no, alguien me va a desmentir o decir, bueno, en los laboratorios privados están saliendo positivos. Entonces, yo reitero, el virus está circulando por todos lados en el departamento de Santa Bárbara. Por lo tanto, debemos tener mucha precaución al salir. Eso lo hemos estado diciendo continuamente. Para Hable Como Habla junto al licenciado Milton Turcios, les informó Ángel David Muñoz.